¿Cuándo y por qué tratar es más fácil de responder? El Elicobacter pylori, cada 5 años nos sacan un consenso nuevo que generalmente son con mucha continuidad entre uno y otro, con bastantes pocos cambios entre uno y otro y ya está bastante establecido que las recomendaciones realmente enfáticas de tratamiento del Elicobacter son la enfermedad dulcerosa péptica y el linfoma malt, enfermedad dulcerosa presente o pasada, complicada o no complicada, gástrica, dodena, es indicación absoluta de tratamiento, porque la erradicación de la bacteria cambia la historia natural del paciente, cura al paciente, en lugar de seguir a este paciente teniendo úlceras y complicaciones, se cura, con un número de tratar de 2 y cuando ustedes tienen un linfoma malt gástrico de bajo grado en estados iniciales, 60-80% entran en remisión con la sola erradicación de la bacteria. La dispepsia también es, según Maastricht, una recomendación grado A y yo les tengo que hacer la diferencia entre lo que es el dispéptico no estudiado y el dispéptico funcional. Si entraran, si ustedes en una sala de espera tuvieran 100 pacientes con síntomas epigástricos presuntamente originados en la región gastrodenal, tendrían 100 dispépticos no investigados, porque todavía no los vio ningún médico. Si ustedes sometiesen a esos pacientes a endoscopía y u otros estudios, van a ver que el 25% van a tener otras causas orgánicas. Van a tener una enfermedad por reflujo, van a tener una úlcera, van a tener un cáncer gástrico, van a tener una patología biliar o pancreática y el 75% restante ya filtrado tiene una dispepsia que no puede adscribirse a ningún fenómeno evidente. Entonces, en la dispepsia no investigada, los primeros 100 que están en la sala de espera, los europeos dicen que la estrategia de testear y tratar, es decir, no es no endoscopía, sino pedirle un aire expirado, una serología, un antígeno en materia fecal y al que da positivo lo tratan. Eso es una cosa aceptable cuando en una población a más de 20% de población helicobacter positiva, Argentina y Uruguay recontra cumplen con esto. Excluyen, como podemos imaginar, a pacientes con signos de alarma, porque pueden tener otra cosa, y excluyen a pacientes de más de determinada edad y esa edad va a ser menor cuanto más chance de cáncer gástrico haya en esa población. Uno estudiaría más tardíamente un argentino que un coreano, por ejemplo. Estudio canadiense, erradicación en dispepsia no investigada, número necesario tratar, 7. Hay que tratar a 7 pacientes con erradicación para que responda a uno que no hubiera respondido al placebo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Maastricht acerca de la dispepsia funcional? Ya pasaron por el consultorio, ya los estudiaron y quedaron los 70. La erradicación produce alivio prolongado de 1 de cada 12 pacientes HP positivos con dispepsia funcional. NNT de 12 aclara que la relación costo-eficacia varía de acuerdo a cada región, pero ellos dicen que es el tratamiento de elección. Y van a leer mucha guía extranjera que dice que lo primero que hay que hacer con estos pacientes es erradicarlos. Y al menos en Argentina no es lo que solemos hacer. Yo a estos pacientes, salvo algún hallazgo particular en la endoscopía, puedo probar con un inhibidor de bomba, puedo probar con un proquinético. No necesariamente voy derecho a la erradicación. Por eso también es una cosa interesante de ver qué opinan mis colegas. Otras recomendaciones. Debe tratarse el helicobacter en pacientes ulcerosos que reciben aspirina o antiinflamatorios. Ese paciente, por haber tenido una úlcera, merece erradicación. Pero si un paciente ulceroso va a tomar AINES, hay que darle inhibidores de la bomba de protones. Ese es el concepto más fuerte. Lo que lo va a salvar de la residiva es el inhibidor y no la erradicación del helicobacter. Porque al AINES solo le alcanza para hacer la úlcera. No le hace falta el amigo helicobacter. En pacientes que recibirán inhibidores de la bomba a largo plazo, dice Mastris que hay que erradicar el helicobacter porque cura la gastritis y previene la progresión de la atrofia. Lo que se observa es que cuando uno medica con un inhibidor o un paciente helicobacter positivo, el helicobacter se muda hacia el cuerpo gástrico y produce más inflamación de la mucosa oxíntica. Y habría un más rápido desarrollo de atrofia gástrica. Esto también es controvertido en distintos trabajos. Lo que sí jamás nadie probó, que ese efecto del helicobacter presente aumente la chance de cáncer gástrico. Entonces, si un paciente va a tomar toda la vida, yo me quedo más tranquilo quizás erradicándolo. Pero si un paciente in and out, de esos que van y vienen, no necesariamente, no es una cosa, creo yo, taxativa. No debería ser A, creo yo, si no B con todo respeto al consenso de Mastris. Estamos jugando un poco con la clínica. ¿Qué dice acerca de la prevención de cáncer gástrico? Buscar y tratar la infección en comunidades con alto riesgo de cáncer gástrico. Buscar y tratar la infección en individuos con alto riesgo de cáncer gástrico, como fenotipo de cáncer gástrico en la endoscopía. Un paciente con atrofia, con metaplasia, con metaplasia extensa, con metaplasia incompleta. Sujetos que vienen de áreas o que descienden de gente de China, de Japón, de Corea, del centro de Europa. Familiares de pacientes con cáncer gástrico, pacientes con lesiones prevenioplásicas o pacientes a quienes les resecamos un cáncer gástrico temprano por mucosectomía o ISD. Yo ahora les propongo un corto ejercicio clínico. Un paciente X tiene una gastritis por helicobacter pili y recomendación fuerte de tratamiento. Tuvo una, tuvo tres, sangró tres veces por úlceras duodenales. Usted le indicaría terapia triple con claritro, inhibidor amoxiclaritro, terapia cuádruple con bismuto, terapia cuádruple sin bismuto, la terapia con comitante u otra. ¿Quién va por uno? Levanten la mano del público, por favor, no tengan temor a nadie. ¿Quién va por la cuádruple con bismuto? ¿Hay bismutol? Ah, bueno. Bueno, perfecto. Pero yo le estoy preguntando, ustedes están en Uruguay, yo por eso les pido que levante la mano. Hay una doctora, le gustó la cuádruple con bismuto. ¿Quién usa cuádruple sin bismuto? Mayoría. ¿Alguien usa otra terapia? ¿Quién usa otra terapia? Bárbaro. Estamos todos, yo hago lo mismo que ustedes y ahora vamos a ver si tenemos razón o no, que es lo que dice la evidencia. Cuando hablamos de tratar la infección por el ECOACTER PILORI, esta fotito la puse, la estaba buscando cuando fueron los 20 años del Club del Estómago, el año pasado, Merdel Plata. Y hace 20 años yo trabajaba con Rodolfo, con Judith, con todo el mundo en el Bonerino, y nosotros decíamos, no, en 20 años vamos a tener la vacuna, vamos a saber todo, y estamos exactamente, estamos peor que hace 20 años. ¿Por qué? Porque hace 20 años, inhibidor amoxiclaritro, inhibidor claritrometro, cuádruple, terapias con levofloxacina, terapias con ranitina bismuto citrato que nos lo sacaron, se acercaban, si no llegaban se acercaban al 90%. Entonces nosotros, muy superpoderosos, decíamos, si no lo matamos con la primera, el ECOACTER será con la segunda o con la tercera. ¿Y qué nos pedían las guías? 80% de erradicación. Hoy es un dolor de cabeza cuando viene un paciente con el ECOACTER, porque tenemos que alcanzar el 90%, según dicen las guías. Y ustedes saben que el éxito de un tratamiento de erradicación depende de dos cosas, de que el paciente tome la medicación y de la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos. Sobre el primer punto podemos trabajar. Le podemos decir al paciente, mire, este tratamiento es muy importante por tal cosa y tal otra, tiene que cumplirlo exactamente así porque si no disminuyen las chances de éxito. Si tiene mal gusto en la boca, chupe un caramelo. Si tiene un poquito de diarrea, trate de aguantárselo, pero no deje el tratamiento si no es imprescindible. Pero sobre la resistencia que tiene el ECOACTER, que nuestro paciente porta en su estómago, ya no podemos hacer nada. Sí, con visión de futuro podemos empezar a usar bien los antibióticos para que dentro de 20 años sea distinto, pero con nuestro paciente individual no podemos nada. Las tasas de resistencia primaria del ECOACTER aumentan en forma incesante en las últimas dos décadas y eso ocurre porque usamos mal los antibióticos y cosechamos lo que sembramos. Francis Medreau hizo este trabajo muy prolijito. Barras de arriba, resistencia a claritro en distintos países de Europa del ECOACTER. Barras de abajo, uso de macrólidos en pacientes ambulatorios. Los pacientes que usaban poco macrólido tenían poca resistencia. Macrólido por cualquier tratamiento, no helicobacter, vías aéreas superiores, lo que ustedes quieran. Y los pacientes que usaban, los países que usaban mucho macrólido tenían mucha resistencia casi en el mismo orden. Y lo mismo ocurre con el uso de quinolonas y la resistencia del helicobacter a la ebofloxacina. La Argentina tiene varios méritos. Entre ellos, me enteré el año pasado, este, que somos los que más se automedican en el Mercosur. Ustedes fíjense que la mayoría, más de la mitad de los argentinos, dice que compra o suele comprar remedios sin receta. Que generalmente en las farmacias se lo venden. Y que los remedios que más compran sin receta son antibióticos. Y fíjense de este gráfico, solo el último punto. Solamente el 1% de los encuestados dijo que jamás se había automedicado. O sea, el 99% sí tomaba lo que a ellos les parecía. Entonces, nosotros dijimos que cosechamos lo que sembramos. Y en la Argentina, estos son datos de San Luis, 38 de resistencia a metro, que no es tan feo como suena. 28 a claritro, que es un espanto. Datos de la ciudad de Buenos Aires, 29 a metro, 27 a claritro, 33 a levo. Y una cosa importante, 12% de resistencia a dual, al mismo tiempo claritro y metro. Y voy a volver a este concepto porque van a ver que puede ser importante. ¿Qué pasa en Uruguay? No hay muchos datos. Este es un estudio de la gente del Clínica, ¿cierto? Que en el 2001 analizó 29 cepas de 19 pacientes de la población general. Y en 2006, 50 cepas de 31 pacientes afrodescendientes. Y lo que observaron es que los pacientes de la población general, hace casi 20 años, no tenían resistencia a claritro. Los afrodescendientes, un poquito después, tenían 20% de resistencia a claritro. Y la resistencia a metro fue parecida a la encontrada en la Argentina. ¿En qué reside la importancia de estos números? Si ustedes usan una terapia con claritro y el paciente es claritro resistente, el éxito de esa terapia va a disminuir muchísimo. 35-66% en estos ejemplos. Si ustedes tienen un paciente con una cepa metro resistente, el éxito del tratamiento va a disminuir, pero no tan dramáticamente. Y la terapia cuádruple con bismuto se la banca bastante bien. Incluso la resistencia a claritro es a todo o nada. Y la resistencia a metro es sobrepasable con dosis y con duración de tratamiento. Ese es un concepto muy importante. Acá hay un trabajo también de la gente del Clínicas, donde se ve cómo inhibidor amoxiclaritro va bajando su eficacia a lo largo de los años. Y esto, creo yo, es simplemente el reflejo casi especular del aumento de resistencia a claritro que probablemente encontremos si hoy hacemos antibiogramas en Montevideo. Las terapias triples pueden considerarse ya una especie en extinción. Hace 20 años decíamos las terapias duales son una especie de extinción, porque en la mayoría del mundo funcionan por debajo de lo deseado. Y la pregunta es cómo podemos llegar al mágico 90%. Y la respuesta, presuntamente, es optimizando todas, pero todas las terapias. Prolongar los tratamientos a 14 días, usar inhibidores modernos en dosis altas, adicionar un cuarto fármaco. Y Mastricht acá nos dice que deberíamos utilizar esquemas con claritro, sí o no, de acuerdo a la tasa de resistencia poblacional. Entonces, si hay menos de 15% de resistencia a claritro, usamos triple inhibidor a moxiclaritro, 14 días, buen inhibidor, dosis altas, y si no, una cuádruple con bismuto es una buena opción. ¿Qué pasa si tenemos claritro resistencia alta? Y claritro resistencia alta no implica solamente lo que dio el antibiograma de Cerveto o la doctora Vega. Cualquier paciente que haya tomado claritro o metro, tiene alta presunción de ser resistente a claritro y a metro. Entonces, en Japón, por ejemplo, donde hay poca resistencia a metro ni a sol, inhibidor a moximetro es una buena alternativa. Cuando hay, perdón, ¿qué me pasa con esto? Algo raro me pasa. Bueno, acá se me taró la diapositiva. Miren, la segunda columna, cuando hay alta resistencia a claritro, pero baja resistencia dual, menos de 15%, podemos usar cuádruple con bismuto o cuádruple sin bismuto. En cambio, cuando tenemos mucha resistencia a claritro y más de 15% resistencia dual a claritro y a metro, parecemos condenados a la terapia cuádruple con bismuto. Acá hay un trabajo hecho también acá en Uruguay, donde se indica un tratamiento consistente en 14 días de esomeprasol, 40 por 2, a moximetro, un gramo tres veces por día y metro, 500 tres veces por día, a 41 individuos, 37 regresan a control, 33% de ellos erradicados, es 80% de erradicación y un casi 90% en análisis por protocolo. Pero yo pienso que no deja de ser interesante, el metro ni de a sol no tiene en nuestros países una resistencia tan alta y con más dosis y con más tiempo puede llegar a ser útil. Ah, bueno, se mezclaron las diapositivas. Disculpenme, me taré yo. Esta del trabajo del clínica se estaba en el intermedio. Ya les conté el resto de la historia. Entonces, voy a la secuencial, solamente un aviso. Hace unos años los italianos nos dijeron, con secuencial, 5 días de amoxiclaritro, 5 días de inhibidor amoxi, perdón, y 5 días de inhibidor claritrometro, erradicamos 94%. NET. Estudio latinoamericano, 76%. Metanálisis British Medical Journal, 84%, no 94%. Y fíjense el renglón de abajo. La secuencial erradicó al 72% con cepas claritro resistentes, pero solo a la tercera parte de los que tenían cepas claritro y metror resistentes. La resistencia dual es el talón de Aquiles de estas terapias. ¿Qué esquemas pueden alcanzar el 90% de erradicación? La terapia cuádruple con bismuto, inhibidor, tetra, metro, bismuto, 85% o más. Y escasa evidencia, pero evidencia al fin. Sugiere que deberíamos utilizarlos por lo menos 10 días y quizás 14 días en áreas de alta resistencia a metronidazol. En muchos lugares ya está el pilera, que es el que se vende en Europa y en otros lugares en México, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Es el subsitrato parecido al subsalicilato? Yo estoy muy envidioso que ustedes tienen bismutol y yo no. Es más, no sé si no me voy a llevar unos sobrecitos. Y hay muy poca evidencia. Esto es de la gente de Chile, de Riquelme y la gente de Chile. Miren qué interesante. 90 pacientes asignados a dos semanas de inhibidor amoxiclaritro. Erradicación, 70%. Pero en Santiago de Chile, donde hay mucha resistencia a claritro, 64%. Y en Coranilagüe, donde hay muy poca resistencia a claritro, 94% de erradicación. Y los que no respondieron, les dieron dos semanas de terapia cuádruple con subsalicilato y rindió 86% como si fuera subsitrato. Son unos poquitos pacientes, pero es un número como para investigar. Terapia concomitante. Es la que usamos todos. Inhibidor amoxiclaritrometro por dos veces por día, por 14 días. Tasas de erradicación, 90%. La evidencia sugiere que tenemos que utilizarlo dos semanas, lo dicen los grandes consensos. E información fundamentalmente de España muestra que llevada dos semanas tiene el rendimiento deseado. Yo estoy haciendo cuentas, pero yo vengo muy contento y de repente uno no me responde y yo no sé si yo llego al 90%. Eso, si lo estamos usando, deberíamos tener nuestros números y juntarnos todos y ver realmente cuántos pacientes erradicaron. A ver si estamos en el 90% o no. Hay otra cosa interesante. Y es que si nosotros a una terapia triple le añadimos bismuto. Teóricamente lo que ocurre es que vamos a acercarnos a la tasa deseada de erradicación. Porque los pacientes que portan las cepas resistentes a claritro o a levo aumentan un 20, 30 o 40% la chance de erradicarse cuando uno añade bismuto. Entonces, este es un artículo chino, bismuto, lanzo, amoxi, bismuto y metro claritro. Y fíjense ustedes que aún en la terapia cuádruple, columnas de la derecha, la resistencia a claritromicina les hace bajar en esos pacientes a un 80%, es lo que le decía. No es el 40% que obtenemos sin bismuto, se acerca al 80% en resistente. Y el esquema con amoxicilina ni se inmuta por bismuto o no bismuto y no se inmuta por resistentes o sensibles. Pero los chinos, los chinos, me refiero a los autores chinos, utilizaron 14 días de 400 por 4 de metronidazol. Alta dosis, larga duración. Algunos trabajos demuestran que cuando añadimos bismuto a la triple con levo, ayuda también. Y acá hay un trabajo español donde ellos utilizando inhibidor, amoxi, levo y bismuto por 14 días, llegan al 90%. Habría que ver si lo podemos reproducir. Para llevarse a casa, la resistencia nos acorrala. Debemos pensar ante cada uno de nuestros pacientes si realmente se va a beneficiar con la erradicación o no. Va a tener que gastar un montón de plata, va a tener que bancarse 14 días de un tratamiento que no es demasiado agradable. Y aún así, algunos de ellos no van a tener éxito. Debemos optimizar cada tratamiento. Si lo hacemos, hagámoslo bien. Y los aportes de la literatura en general son importantes, pero la experiencia local es fundamental. El que se quema con leche ve la vaca y llora, dice el dicho. Y nosotros nos quemamos con leche varias veces con distintos tratamientos. Pero yo no quiero terminar así y quiero dejar una luz ahí al fondo como de esperanza. Y parecen surgir otras alternativas. Los pick-ups, de los cuales acabamos de hablar, llevan el pH a 7 el primer día. El helicobacter pylori entra en fase replicativa recién a pH 6. Al helicobacter pylori le gusta el ácido manontropo, diría un italiano. Entonces, si ustedes lo tienen en pH 3 en el antro, va a estar ahí medio haciendo la plancha. Con pH 6 entra en fase replicativa y se torna sensible a los antibióticos. Y la amoxicilina y la claritromicina, su estabilidad depende de un pH cercano a la neutralidad. Entonces, llevando el pH rápido a 7, los tratamientos de erradicación podrían funcionar mejor. Y de hecho, esto es lo que pasa en Japón. Utilizando un tratamiento que a ellos no les sirve porque tienen mucho claritroresistencia, ellos comparan, esto es un trabajo, un randomizado de 650 pacientes. 7 días de amoxiclaritro más bonoprasan o lanzoprasol. ¿Y qué es lo que observan ellos? Que los pacientes con bonoprasan y amoxiclaritro erradicaron 93%. Los de IVP amoxiclaritro 76%. Ganancia terapéutica del 17%. Y miren lo que pasó con las cepas resistentes a claritro. En lugar de erradicar 40% como el inhibidor de bomba, el bonoprasan erradica 80%. Y como la claritro cuando es resistente no pasa nada, probablemente ese 80% sea solamente una semana de bonoprasan amoxic en dosis subóptimas, como usan los japoneses que usan dosis muy chiquitas. Los que no respondieron al primer tratamiento le dieron bonoprasan, amoximetro y se curaron todos. Pero nuevamente la vaca, ¿qué pasará en Latinoamérica? Y por último, una sorpresa. Retorna una vieja amiga que se había ido por mutis por el foro sin ninguna gloria, que es la terapia dual. Pero esta amiga fue mucho al gimnasio, se puso muy fuerte y usa altas dosis de inhibidor, altas dosis de amoxicilina y larga duración de tratamiento. Entonces, en el bonorino, en el hospital de gastro, 42 pacientes con cuádruple dosis de IVP y cuádruple dosis de amoxicilina, o sea, un gramo por cuatro, 88% de erradicación. Y un artículo de la China, terapia dual modificada versus terapia cuádruple modificada también, 232 pacientes HP positivos, vírgenes de tratamiento, se randomizan a dual modificada esomeprasol 20 por 4, amoxicilina 750 por 4, o un tratamiento cuádruple con esomeprasol, bismuto, amoxi y claritro. Todos dos veces por día durante 14 días. ¿Y qué es lo que ven ellos? Las tasas de erradicación son casi idénticas y muy cercanas al 90%. Menos impacto del estatus de metabolizador lento, utilizando altas dosis de IVP en el dual. No diferencias en compliance. Menos efectos adversos con la dual que con la cuádruple, menor costo de la dual en plata, en yuanes, que la cuádruple. Entonces, esto es una evidencia muy embrionaria y ha habido, yo usé terapia dual en Alemania hace 25 años y no era tan buena como parecía, y hay algunos trabajos asiáticos en altas dosis que muestran buenos resultados y otros trabajos que no tanto, pero creo que merece exploración. Lo último que les voy a preguntar es, pero en realidad casi todos votaron la concomitante, entonces pocos van a haber cambiado, la terapia cuádruple con bismuto es una excelente opción y quizás si esto de la terapia dual, utilizando menos remedios y con menos efectos adversos se comprueba, quizás sea muy importante. Y yo probaría el bismuto, aunque sea subsalicilato, porque no trae efectos adversos, es un remedio de bajo costo. Gracias entonces por la segunda atención. Gracias. 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 Gracias.